Ví a Kafka en el cuarto de los juguetes. Conducía un tren infinito sobre rieles que parecían anguilas. Bajo la cama, otro niño desarmaba una oruga florecente. La oruga tenía el rostro de Kafka, también los muebles, los relojes, las paredes tenían su rostro, las arañas aburridas en sus telas, los juguetes en la habitación. El único que no tenía el rostro de Kafka era el propio Kafka, cuyo rostro semejaba una página en blanco.